Dios te salve, Aurora Bella, Madre del Verbo encarnado, refugio de pecadores, Madre mía del Rosario. Por aquellos nueve meses que llevasteis encerrado, a Jesucristo en tu vientre, Madre mía del Rosario. Cuando nació vuestro hijo, los pastores le adoraron, ángeles y serafines, Madre mía del Rosario. Caminando para Egipto, con tu hijo mi amado, huyendo del rey Herodes, Madre mía del Rosario. Con contento le buscabais, y con tu pecho sagrado, le diste los alimentos, Madre mía del Rosario. Se aumentaron más tus penas a los treinta y tres años, para liberar a los hombres, Madre mía del Rosario. Por tu rosario inefable, Madre de misericordia, alcánzanos de tu hijo, que nos dé la eterna gloria. Amén.